Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y bueno, te doy la bienvenida a este video en donde vamos a responder algunas preguntas sobre la autoestima y desde ahora te digo que para la próxima semana vamos a hablar sobre las relaciones con los demás pero vamos a orientarlo más que todo al tema de que cuando estamos en el camino del desarrollo personal cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, que vamos a ganar dinero o a tener más autoconfianza o a diferentes cosas va a haber gente siempre, pues prácticamente a todo el mundo le va a pasar, que van a haber personas en contra van a haber personas que de pronto no reaccionen bien ante tus nuevas actitudes, ante tus nuevas ideas, ante tus nuevos hábitos es como esa resistencia que ejerce tu entorno, tu sociedad en contra de tus sueños entonces yo me he dado cuenta de que esto es un problema para muchas personas de hecho hemos hablado pues como muy por encima en otros videos sobre eso y sinceramente pues me interesa como saber de pronto si estás teniendo un problema similar en este momento si hay alguien, a veces incluso la pareja, la mamá, los padres, un hermano, un tío, quien sea alguien con quien vives o un amigo con quien frecuentas puede ser que te esté como deteniendo, te esté impidiendo avanzar o te esté como bloqueando o te esté siendo negativo o cualquier cosa entonces esto, hay maneras de solucionarlo, hay maneras obviamente de no mandar a volar todas estas personas porque pues no es lo ideal y entonces me parece pues como ideal que pensemos como en resolver este tipo de problemas y que veamos de todas maneras si ustedes lo están viviendo porque por ejemplo a mi me pasó bastante hace algún tiempo así que bueno, el tema de hoy es la autoestima vamos a hablar sobre las preguntas, las tres preguntas que hicieron algunas personas justo por preguntas como las de hoy es que me interesa como quien dice proteger un poco el, como que las fuentes, las personas, las nombres entonces la primera pregunta dice he mejorado mi autoestima en los últimos meses sin embargo quisiera saber como mejorarla como aún más sin despreciar a los demás y aquí hay algo importante que hay que aclarar tener una gran autoestima lo más alta que pudieras querer tenerla no tiene por qué significar pasar por encima de nadie no hay ninguna manera de que la autoestima alta se convierta en arrogancia si es verdadera autoestima hablándolo como de forma granular la autoestima es valorarse a sí mismo es valorar la vida propia cuando uno valora la vida uno se da cuenta de que hay muchas posibilidades en que todo hubiera podido salir mal todos sabemos por ejemplo que hay millones de espermatozoides luchando por llegar al óvulo y nosotros éramos uno de esos millones uno diferente que hubiera entrado un segundo después por ejemplo hubiera tenido un rasgo totalmente diferente es una personalidad totalmente diferente hubiera sido o un perezoso o hubiera sido un genio entonces la posibilidad de que estemos vivos hoy y que seamos quienes somos y que aparte hayamos como que sorteado tantos obstáculos en la vida es bastante valioso como para uno apreciarlo y admirarlo y valorarse a sí mismo y de la misma manera como uno comprende que uno tiene como un valor intrínseco uno también comprende que otros lo tienen y sobre todo como uno se valora y se hace respetar y hace que las demás personas entiendan que uno vale como persona que uno sencillamente es alguien en la vida pues así uno mismo comprende que otras personas también les gustaría ser respetadas uno no va a tratar mal a nadie queriendo que lo traten bien a uno eso prácticamente todas las religiones todas las filosofías lo han dicho en algún momento trata a los demás como te gustaría que te trataran todo el mundo lo dice y es algo muy cierto yo creo que es una de las cosas en las que casi todos concordamos entonces ¿cómo mejorar aún más la autoestima? esa es la pregunta más interesante y la única manera es a través del reforzamiento cíclico del ciclo del reforzamiento ¿cómo es esto del ciclo del reforzamiento? es algo como lo que yo hablaba en el video sobre ricos más ricos y pobres más pobres uno tiene una percepción sobre sí mismo yo me percibo de alguna manera me veo bien o mal me veo en cierta posición, en cierta situación con ciertas capacidades o talentos y es lo que yo creo de mí es lo que yo creo que yo soy no necesariamente es la realidad como ya sabemos así que con base en esto que yo creo de mí tengo una actitud me defino una actitud en la vida yo como que digo bueno, yo soy capaz o yo no soy capaz y con base en esa actitud con base como en esa templanza que yo pueda llegar a tener o no actúo porque independientemente de si tenga actitud o no la vida me va a hacer actuar en algún momento entonces esa actitud ejecutada pues en diferentes acciones me va a llevar a los resultados y los resultados por ejemplo una persona que diga yo no soy buen estudiante yo no entendí yo esto y lo otro inevitablemente va a tener que hacer el examen o incluso faltar el examen pero lo que es inevitable es que llegue el momento en que le entregue la calificación sea que haya ido o sea que no haya ido su calificación va a ser digamos de 0 a 5 o de 1 a 10 o lo que sea pero va a ser algún número en particular va a ser un resultado concreto y ese resultado pues sencillamente va a indicarnos explicarnos de alguna manera como hemos estado como progresando o o lo contrario de progresar no se como se dice entonces esto se llama una retroalimentación cuando nosotros obtenemos un resultado habiendo tenido una actitud nosotros podemos decir por ejemplo no es que yo a mi no me va bien yo no entiendo esto y si pierdo el examen yo lo que digo es si vio a mi no me fue bien porque yo no estudié porque esto porque lo otro porque yo soy tonto bueno lo que sea o cuando una persona dice no yo puedo lograrlo yo puedo hacerlo yo tengo la capacidad se arriesga y lo logra que crees que pasa pues es lo mismo esa es la misma retroalimentación solo que esta vez es positivo así que la única manera de aumentar tu autoestima al máximo es a través del ciclo de reforzamiento tu tienes una percepción que debe ser pues como lo más alta posible lo ideal pero que también sea realista para que tu mente no crea que es mentira con base en esa percepción actúas cuando te sientas muy bien cuando te sientas como con mucho vigor dedícate como algo importante en ese momento lo haces y luego cuando veas los resultados trata como de sacar lo más positivo de esos resultados y de concluir que verdaderamente como que vale la pena que tu lo hagas entonces esa es como la única manera es una pregunta bastante interesante luego dice otra persona hablando de la autoestima tengo 20 años y me estoy quedando calvo tengo mi autoestima por el suelo de verdad que cuando leí este comentario yo me sentí identificado porque bueno yo también me estoy quedando calvo indudablemente tengo unas entradas grandísimas acá y en algún momento de mi vida yo también tuve muchos problemas de autoestima por eso sobre todo porque a mi me empezó a pasar muy joven y esto pues tiene como varios matices a muchas personas pues sencillamente no les importa o pues dicen que no que eso es eso es como la hombría o el ser un macho pero muchos de nosotros como que nos pensamos realmente está bien como ser calvos está bien tener este problema o será porque hay otras personas que no lo tienen entonces lo primero que hay que entender es que nosotros los hombres estamos viviendo esto por evolución nosotros miramos la tendencia de la evolución al principio como seres humanoides éramos muy peludos tenemos pelo en toda parte y cada vez tenemos menos entonces la tendencia es a quedarnos calvos esa es la tendencia evolutiva y biológica es algo es una máquina imparable inevitablemente hasta los hombres que tengan más cabello van a quedarse calvos también así sea pues en un futuro lejano pero la cuestión es que es algo natural lo primero que hay que entender es que no es algo feo intrínsecamente sino que es algo natural lo segundo es que uno tiende a relacionar el hecho de quedarse calvo con la capacidad de uno poder lograr cosas en la vida como por ejemplo lograr conseguir una pareja por ejemplo o lograr hacer negocios yo de pronto lo pensaba también para grabarme en un video si me tenía que organizar el pelo lo que sea muchas cosas puede tener uno por ejemplo en la autoestima respecto a esto pero uno se da cuenta que las personas se sienten atraídas a otras personas no tanto sexualmente o por el físico sino que se sienten como que gravitan alrededor de las otras personas que tienen un propósito claro en la vida o que al menos saben comunicar que tienen como un sueño ¿por qué? justamente porque las personas que logran comunicar una actitud una personalidad como un yo algo único que los diferencia logran tener ese llamado carisma ese carisma que diferencia a algunas personas es lo que hace algunos extrovertidos o comunicativos es lo que hace que nosotros consideremos algunas personas fácil de como escucharlos hablar un rato de estar con ellos fácil de relacionarnos con ellos y es más eso que la misma apariencia yo te aseguro que debes conocer personas que probablemente no sean muy atractivas pero con las que tú te sientas muy cómodo así sea viéndolas en internet o así sea escuchándolas en radio o en música probablemente te guste música de un cantante feo eso no importa es decir si tú quieres lograr cualquier cosa en la vida incluso conseguir el amor verdadero ser calvo no te va a afectar en ninguna medida a menos que tú le permitas que baje tu autoestima a menos que tú te permitas a ti mismo bajar tu autoestima por esa u otra razón entonces pues yo creo que es como eso yo en algún momento dejé de preocuparme realmente por ello dejé de buscar de pronto tópicos o champús o cosas para resolver el problema porque realmente es un problema biológico y no es un problema pues temporal entonces y me enfoque más bien en desarrollar mi personalidad mi actitud mi ser como la esencia de mí mismo y eso es más valioso que cualquier otra cosa y finalmente tenemos una pregunta que dice hola hermano lo que me pasa es algo extraño cuando me veo en el espejo de mi casa me veo bien pero en otros espejos me veo más feo o diferente y así a los lugares donde los hay no sé qué pasa me siento muy inseguro con mi físico y eso me ha afectado siempre ya que por la inseguridad no hablo casi y hasta con mis amigos soy un poco callado tenme en cuenta para un consejo bueno te recuerdo lo de los consejos este fin de semana sale un video o salió un video bueno no sé va a haber un video o hay un video en mi canal sobre los consejos para que tengas cuidado con pedir consejos o con dar consejos voy a de pronto dejarlo por aquí abajo para que lo vean no es tanto un consejo sino una recomendación una idea algo que tú puedes considerar para aplicar en tu vida esto de los a mí me pasó lo de los espejos y realmente no me da pena decirlo yo iba a otros lugares en donde había espejos o en donde había vidrios de ventanas y así y yo me veía raro yo me veía de pronto gordo me veía como despeinado o cuando por ejemplo tuve las ¿cómo se llama? las espinillas los barritos en la adolescencia también yo me veía con unos volcanes enormes y indudablemente eso me hacía sentir mal sobre todo cuando yo iba a estar con un grupo de personas en donde había por ejemplo mujeres jóvenes de mi edad o donde habían personas pues o incluso hombres donde habían personas como afines a lo que yo hacía o a quien yo era y lo primero que yo empecé a hacer fue obviamente dejar de mirarme en los espejos a mí me pasó algo muy curioso una vez y es que yo a mí se me olvidó peinarme sobre todo cuando yo me peinaba yo ya no me peino se me olvidó peinarme y yo salí de la casa y yo me di cuenta que no me había peinado ya en la noche cuando volví todo el día estuve despeinado te aseguro que yo me hubiera dado cuenta que yo estaba despeinado estando en la calle me hubiera sentido mal pero yo no sabía que yo estaba despeinado entonces yo actuaba común y corriente como si todo el mundo me estuviera viendo bien peinado y obviamente todo el mundo me vio despeinado pero nadie dijo nada nadie actuó diferente nadie me dijo usted como está de feo nada como que las personas ni siquiera lo hubieran notado así como yo no lo noté entonces para mí es una muy buena solución dejar de mirarte en otros espejos si de pronto ves como así no sé mírate mira cualquier otra cosa mírate los zapatos no sé pero trata de evitar el solo hecho de fijarte en ti mismo no te mires tanto la apariencia mira de pronto cómo estás caminando cómo es tu actitud cómo te sientes el día de hoy es más importante que te enfoques en la energía y la vitalidad que tienes que como luces en el momento sobre todo porque es algo que no se puede cambiar de inmediato la actitud yo puedo en algún momento sacar fuerzas y energías donde no las tengo y actuar y tener una actitud pues bien bien potente pero no puedo cambiar el hecho de que tengo unos kilos de más o el que o el que esté calvo o lo que sea son las cosas no se cambian ahora como tú me dices que te sientes un poco inseguro con tu físico pues la principal recomendación que yo tengo para ti es que empieces a hacer ejercicio que empieces es probable que yo he conocido gente que o está muy flaca o está muy gorda pues hablando así como feo entonces o debes fugir de peso y digamos crear músculo masa muscular como coger formita o debes adelgazar y debes ponerte justamente debes ponerte en forma lo que llaman el fitness indudablemente el ejercicio aumenta la autoestima y eso es pues por algo muy sencillo se liberan endorfinas y el sudor libera feromonas que hace que otras personas se sientan más agradables se sientan como un ambiente más agradable alrededor de uno todas estas cosas afectan y las si tú ves por ejemplo las personas desde los indígenas y esto ellos a veces como que parecen rudos porque ellos tienen la autoestima muy alta el ejercicio ayuda a mejorar mucho la autoestima y eso es un hecho comprobado así que si no lo estás considerando por el momento es algo bastante interesante que puedes hacer aparte pues del físico no solamente está como el ejercicio pues también de pronto están unos cuidados de la piel o el cabello o bueno lo que sea la ropa es algo que hay que es como importante considerar porque que el hecho de cómo nos vemos o qué proyectamos a los demás nos afecta mucho a nosotros mismos y en esa percepción inicial que te dije en el ciclo repetitivo de reforzamiento si tú aumentas si tú aumentas esa percepción a través del ejercicio a través de vestirte bien a través de pronto de caminar más rápido como te decía en el video de seguridad en sí mismo indudablemente cuando empiezas a obtener resultados todo va a empezar a mejorar te lo aseguro así que bueno te agradezco mucho yo creo que eso es todo por ahora y si no te has suscrito vamos a dejar por acá el botón en alguna parte cerca de la patineta y bueno eso es todo por ahora muy interesantes las preguntas de verdad que me gustaría responderlas a todas me gustaría sacar el tiempo para responderlas a todas solo que no es posible vamos a hablar entonces en el comentario que vas a dejar aquí abajo vamos a hablar sobre cómo te afectan otras personas respecto al logro de tus sueños cómo puedes tú superar el hecho de que haya gente negativa a tu alrededor el hecho de que haya gente en contra de tus ideales de tus ideas de tus sueños de tus deseos cómo puedes de pronto superar esa barrera que te detiene y que está conformada por gente que sencillamente no entiende qué es lo que tú quieres lograr te agradezco mucho por ver este video y entonces nos vemos en la próxima un abrazo